... Quiero antes que nada felicitar a las compañeras y compañeros que han integrado el Consejo Departamental hasta el momento de las definiciones electorales, las definiciones de nuestro proceso interno, y en ese sentido destacar que las cosas tan mal no las deben haber hecho si ha habido reelección del Presidente del Partido. Así que un aplauso enorme, Pablo. Felicitaciones a él, al resto de los compañeros y compañeras que terminan su mandato, y también felicitaciones al nuevo Consejo. Aquí nadie se va a la casa, compañeras y compañeros, nadie se va a la casa, todos seguimos militando, el Consejo que ha cumplido funciones hasta hoy, tiene que ser parte comprometidísima del proceso que se viene. No es que le hayamos dado nada a las compañeras, ni reconocido nada, es lo que las compañeras con su lucha se han ganado, y por eso nuestras felicitaciones y nuestra confianza de que sean parte plena de la conducción del justicialismo. Yo lo tengo mejor aún, yo lo tengo mejor aún que ustedes, porque en el Consejo Provincial me acompañan en las vicepresidencias dos compañeras, así que estoy en minoría, Florencia Bécima, vicepresidenta primera, y Patricia Fadel, vicepresidenta segunda. Así que muy bien acompañado por mujeres comprometidas con el pueblo de Mendoza y con el peronismo, por supuesto. Aquí, en este escenario de crisis profundísima, lo vemos al gobernador Cornejo ocupado de operaciones electoralistas, ocupado de acciones lesivas de nuestra institucionalidad democrática, lo vemos al gobernador Cornejo ocupado en dividir al peronismo, un peronismo que se quiere unir y que se está uniendo, lo vemos al gobernador Cornejo desatendiendo los gravísimos problemas que nuestro pueblo está viviendo. Y cuando digo nuestro pueblo, digo nuestro pueblo, no solamente los sectores populares, los trabajadores y los desocupados, la clase media está pasando un momento más que crítico, compañeras y compañeros. Nosotros no podemos hacer la vista gorda, mirar para otro lado respecto de esto que está pasando. Tenemos que decir las cosas con mucha claridad. Y si de electoralismo se habla, compañeras y compañeros, no podemos dejar de decir con todas las letras que hay una maniobra aviesa, una maniobra antidemocrática, una maniobra que se lleva por delante la constitución provincial, una maniobra que, viniendo de parte de los supuestos republicanos que iban a venir a restaurar las instituciones, pone al Poder Judicial en la situación del ridículo en relación con decisiones históricas que el Poder Judicial de Mendoza ha tomado. Ustedes lo saben, le han apuntado al Intendente Félix como le han apuntado a cada uno de los Intendentes Justicialistas de Mendoza y lo han hecho con una maniobra aviesa, con una proscripción, una verdadera proscripción, compañeras y compañeros, que nosotros no podemos tolerar.